Baja un dedo versión y estás bien menso, baja un dedo si empujaste una puerta que decía jale Baja un dedo si entraste a un cuarto y olvidaste que era lo que buscabas allí Baja un dedo si te quedaste afuera de tu casa con las llaves adentro Baja un dedo si buscaste tu teléfono por todas partes para darte cuenta que estaba en tus manos Baja un dedo si chocaste con una puerta que era de cristal porque no la viste Baja un dedo versión generación Z Baja un dedo si consideras que no te puedes pasar un día en casa sin tocar el móvil Baja un dedo si de pequeño te veías los maratones de Disney Channel Si habéis sentido presión en las redes sociales Si os consideráis inconformistas Si os han dicho que estáis perdidos Si estáis en contra de los estereotipos Si alguna vez has dicho las palabras estalquear, sipear, crash o salseo Y por último si te consideras independiente ¿Cuántos dedos te han quedado? Venga va, os lo traduzco al español Baja un dedo si tus padres están divorciados Si tienes hermanos mayores Si tienes hermanos menores Si te has roto algún hueso Si has llevado aparato brackets Si te han hecho alguna cirugía Si tienes más de tres piercings Si tienes los ojos azules o marrones Si te has teñido el pelo alguna vez Si no tienes mascotas Si tienes un hermano gemelo o sois trillitos Si tienes hijos Si has vivido en un apartamento Si tus colores favoritos son morado, azul, rojo, verde, rosa o amarillo Si te gusta cocinar y hornear Si te gusta la Nutella Si has montado caballo alguna vez Si has ido de caza o de pesca Ahora soy vegano Si has tenido alguna vez un accidente de coche Si estás soltero Si te has cambiado de cole alguna vez Si mides menos de 1.60 y si te gusta el chocolate Estereotipos femeninos check parte 1 Baja un dedo si te gustaría tener hijos Baja un dedo si te gusta el color rosado Baja un dedo si sabes cocinar Baja un dedo si sabes maquillarte Baja un dedo si sabes bailar Baja un dedo si sueñas con casarte vestida de blanco Baja un dedo si sabes coquetear Baja un dedo si te depilas Baja un dedo si te has hecho o te harías una operación estética Baja un dedo si consideras que puedes tener al hombre que quieras Baja un dedo si cuando te enamoras solo tienes ojos para él Baja un dedo si te han sido infiel Baja un dedo si has sido infiel Baja un dedo si consideras que eres hermosa Baja un dedo si te gusta más tu cuerpo que tu cara Baja un dedo si prefieres los vestidos a los jeans Baja un dedo si prefieres a los perros que a los gatos Baja un dedo si te sientes incómoda al utilizar cosas escotadas o cortas Baja un dedo si has hecho alguna de estas cosas de pequeño Apagar las luces y salir corriendo Ponerte pinzas en la boca porque sí Dibujar el sol en la esquina del papel Morder el pico del cono del helado y luego absorber Hacer mezclas con los jabones de la bañera Simular que fumas cuando hace frío en la calle Hacer palabras con la sopa de letras Enrollar el flash para absorber lo que queda Practicar besos con el espejo ¿Cómo saber si en vez de ser una persona santa eres el mismo diablo en persona? Haz un dúo para ver cuántas cosas malas de estas has hecho Has ilusionado a alguien Te has mentido a alguien bastante cercano a ti Has engañado personas diciendo que vas a hacer algo y al final vas a hacer otra cosa Si le has echado las culpas a alguien de algo que tú mismo hiciste Cuando alguien se ha caído en vez de pensar en ir a ayudarle te has reído Has preferido ignorar varios mensajes Has dejado en visto a alguien a propósito Has helado demasiado a alguien que no es nada tuyo Has tenido que inventar algo para salirte de alguna situación Nunca nunca a versión secundaria Nunca nunca me peleé con mi mejor amiga o amigo Nunca nunca vi que un perro entrara a mi escuela Nunca nunca me regañaron por traer las uñas pintadas Nunca nunca me gustaron las niñas o los niños de una generación arriba Nunca nunca le puse un apodo muy feo a una maestra o a un compañero Nunca nunca me fui de pinta Nunca nunca odié mi uniforme con todo mi ser Nunca nunca me reí cuando una maestra o un maestro dijo la palabra pene Nunca nunca odié a los del otro salón Nunca nunca me desmayé en los honores a la bandera ¿Cuántos dedos te quedaron? Baja un dedo versión si bajás más de 5 dedos Te envidio, quiero tu vida, dámela, gracias Baja un dedo si tenés baño para vos sola Que no compartís con nadie más Baja un dedo si tenés tipo uñas largas Que se puedan pintar y no así aplastadas Baja un dedo si viajaste a otro continente Europa, Asia o otro que no sea América Latina Baja un dedo si por lo menos conoces a un famoso en persona Y tenés una foto y le hablaste y le dijiste que lo amás O lo que sea de ese famoso Baja un dedo si tenés una biblioteca tipo enorme llena de libros No sé de qué va a estar llena la biblioteca Baja un dedo si tu placar es tipo abrís una puerta Y es como si fuera una habitación así llena de ropa grande así Baja un dedo si tenés el pelo lacio, natural o por lo menos sin frizz Baja un dedo si te gusta cómo te ves sin maquillaje Y por último baja un dedo si te sabés delinear decentemente y no hacer esta cagada Yo nunca nunca versión chillones Yo nunca nunca he llorado por extrañar a un amigo o amiga Yo nunca nunca he llorado por un familiar Yo nunca nunca he llorado por nada más ver a mi mascota Yo nunca nunca he llorado por un golpe aunque no me haya dolido Yo nunca nunca he llorado por un niño o una niña que nunca me peló Yo nunca nunca he llorado a las 3 de la mañana sin ninguna razón Yo nunca nunca me he levantado de la cama llorando Yo nunca nunca he llorado por miedo a algo o a alguien Yo nunca nunca he llorado por alegría Yo nunca nunca he llorado por una película o una serie Yo nunca nunca me he hinchado de tanto llorar Yo nunca nunca he dicho que ya no puedo llorar porque se me acabaron las lágrimas Yo nunca nunca me he acabado una caja de papel de tanto sonarme por llorar Yo nunca nunca he llorado por un recuerdo Yo nunca nunca he llorado porque tengo hambre Yo nunca nunca he llorado porque me siento feo o fea Yo nunca nunca he llorado por inseguridades Yo nunca nunca he llorado en la regadera Yo nunca nunca he llorado por un atardecer Yo nunca nunca me he desahogado con alguien tanto que los dos terminamos llorando Baja un dedo si te has besado con dos o más de dos personas Si te has mordido las uñas de los pies Si hayas tenido tu primer amor Si has llegado a odiar a alguien Si te has sentido la más guapa del mundo por un momento Si has confiado en la persona incorrecta Si has viajado fuera de tu continente Si has cumplido alguno de tus sueños Si te has sentido solo Y por último, si has sido infiel Baja un dedo si has hecho una de estas cosas No siempre te lavas las manos después de ir al baño Se te ha caído el celular en la cara Te llevas el celular al baño Has contestado jajaja en un mensaje que ni te dio risa Baja un dedo edición vergüenza Se te ha caído el papel del baño en el excusado Se te ha caído el celular en tu cara cuando estás acostado Te has querido hacerla muy cool en público Pero te resbalas y te caes y quedas como una tonta Has estado grabando un video y se te quedan viendo raro Te has echado un gas en público y todos saben que fuiste tú Has chocado con tu crush Te has hecho pipí en el mar o en alguna piscina Te has roto algo que te hayan prestado Has visto una foto tuya de pequeña Y te dio vergüenza de cómo te veías Y por último, te ha gustado alguien menor o mayor que tú Poné la mano así y bajá un dedo si lo hiciste Estuviste con un desconocido Estuviste con alguien para olvidarte de tu ex Estuviste con un amigo o amiga de tu ex Estuviste con la misma persona que tu amigo o amiga Estuviste con el hermano o hermano de tu amigo o amiga Estuviste con alguien que no te gustaba Besaste a dos personas o más en la misma noche Besaste a alguien de tu mismo sexo Estuviste con alguien y no lo recordás Estuviste con alguien muy alto Estuviste con alguien que besaba muy mal Estuviste con alguien con mal aliento Tuviste sexo en un auto Te vieron teniendo sexo Volviste con tu ex A ver cuántos dedos te quedaron No, en serio Que no lo vea tu familia porque se desmaya Baja un dedo cada vez que hayas hecho alguna de estas cosas Te has mudado Te has hecho las uñas de gel Se te ha caído el móvil al váter Te has hecho un tatu Te has hecho un piercing Le has confesado tu amor a tu crush Alguna vez te has teñido el pelo Te has caído de la cama durmiendo Has llegado tarde a clase Y por último Si te has caído en público Yo nunca edición fiestas Yo nunca he meado cada 10 minutos Yo nunca he bebido algo que no sabía que era Yo nunca he mezclado dos bebidas Yo nunca he potado Yo nunca he tenido que ir al samur por pasarme Yo nunca me he despertado con moratones Yo nunca he estado de empalme más de dos días Yo nunca me he liado con más de tres personas en una fiesta Yo nunca he escrito a mi ex estando borracho Yo nunca he escrito a mi crush estando borracho Yo nunca he escrito a mi ex estando borracho Yo nunca he escrito a mi ex estando borracho Yo nunca he escrito a mi ex estando borracho Yo nunca he escrito a mi ex estando borracho Yo nunca he escrito a mi ex estando borracho Yo nunca he escrito a mi ex estando borracho Yo nunca he escrito a mi ex estando borracho Yo nunca he escrito a mi ex estando borracho